Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la marca automotriz danesa Sembo, porque Sembo tiene un nuevo objetivo de lanzar un coche supercar híbrido en el año 1023 bueno, como sabemos la automotriz danesa ya está trabajando en un nuevo coche que llegará con un tren motriz híbrido y con una potencia de más de 1000 cv debajo del capó y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, aunque solamente fabricó dos modelos desde su fundación en el año 1004, es decir, hace ya casi 20 años Sembo Automotive es un conocido fabricante automotriz danés, entre los más entusiastas del mundo automotor su primer lanzamiento fue el modelo ST1, una máquina que posee un motor sobrealimentado tipo V8 debajo del capó capaz de tener como potencia más de 1000 cv, seguido unos años más tarde por el TS1 del que se derivaron dos versiones mucho más extremas y que ahora está a punto de ser sustituido por una nueva criatura que verá la luz de cara al año 1023 los del medio británico Autocar tuvieron la oportunidad de hablar con el director de producto de la marca Sembo o sea, Alberto Solera quien dijo que el equipo está trabajando intensamente en el nuevo modelo este va a utilizar el mismo chasis del modelo TSRS pero la gran novedad vendrá con un novedoso sistema por función híbrido que estará asociado a una caja de transmisión de tipo automática para enviar de esa manera toda la energía a cada una de las cuatro ruedas Solera también dijo que Sembo no está interesado en un tren motriz completamente eléctrico porque siguen confiando en los motores de combustión interna El responsable de dibujar la línea del nuevo modelo será Christian Brandt quien es el director de diseño de la marca automotriz danesa quien también creó todos los coches superdeportivos anteriores de esta compañía luego de trabajar para otras marcas automotrices premium como Alfa Romeo y Kliman se espera que la nueva máquina de la compañía automotriz danesa utilice tecnología con impresión 3D con un uso intensivo con fibra de carbono tanto en la carrocería como también en los componentes aerodinámicos para así mantener el peso lo más bajo posible y si se habla de la aerodinámica hay que mencionar que el peculiar alerón posterior activo centrípeto tan característico del modelo TSRS podría regresar al próximo coche superdeportivo un elemento que sigue generando críticas porque muchas personas se muestran escépticas sobre sus beneficios reales no se sabe si su presencia va a estar garantizada pero sí que los objetivos de la compañía automotriz danesa pasan por ampliar mucho más su presencia en los videojuegos porque estos fueron unos grandes responsables de que el público más joven estén familiarizados con esta firma automotriz danesa por otra parte Angela Hartmann quien es la CEO de la marca automotriz danesa aseguró que su prioridad es aumentar las ventas mediante un programa global un programa global sin dejar de ser de bajo volumen y Zembo que construyó un total de 15 unidades del modelo ST1 entre los años 2009-1016 actualmente fabrica 5 ejemplares por cada año planea aumentar de manera significativa su fabricación además la firma automotriz danesa emplea actualmente a 30 personas incluidas 5 que trabajan en el departamento interno especializado en la fibra de carbono la mayoría de las ventas en Zembo se encuentran hoy en día en Reino Unido y en Europa pero también planean una expansión a Estados Unidos y Medio Oriente lo cual podría significar más clientes para la firma automotriz danesa acercándolo al territorio de Suecia como Koenigsegg y Pagani de Italia Hartmann se ha puesto una meta para que pasa por vender 10 a 15 coches por año en el mercado de Estados Unidos al mismo tiempo que anuncia su intención de formar asociaciones con otras firmas automovilísticas que estén interesados en utilizar los componentes fabricados por Zembo en sus propias máquinas y con esto me despido, adiós, camifuera, chao